No me sigo, escúchame cosas bellas, lo que yo siento por ti Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Y de como se pone, el don alba y morrena Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Y de como se pone, el don alba y morrena Y de como se pone, el don alba y morrena Y de como se pone, el don alba y morrena Y de como se pone, el don alba y morrena